Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. Tenía ya muchas ganas de grabar este vídeo desde hace tiempo que estoy pensando. Les voy a hacer un vídeo de cómo me maquillo, cómo me arreglo para todos los días. Un look así sencillo, nada complicado, que combine con los pants, que es mi atuendo normal de todos los días, pero que también, pues, si sales a la calle no parezca que traes una producción bárbara que no combina con el atuendo. O sea, como que una cosa de diario, pero con puro favorito low cost. Así que, pues, voy empezando. Y les cuento que ya traigo la piel preparada. Solamente me puse mi suero, mi crema hidratante, contorno de ojos y protector solar. Y voy ahora a ponerme una base de maquillaje que es de lo más ligerita. Y todavía la voy a hacer más ligerita porque nada más quiero como cubrir un poquito. De hecho, hasta podría pasar con puro corrector, pero vamos, solamente para que lo vean y para que vean cómo lo haría un día que necesito un poquito más de cobertura y como emparejar tantito el tono. Voy a usar esta base que se llama Born to Glow de NYX, que me gusta mucho que es muy ligerita. Y la voy a poner aquí en mi platito este porque le voy a poner unas gotitas de aceite de escualano. Le voy a poner el de The Ordinary y así, dos gotitas para hacerlo más hidratante y para que se sienta como más confortable en la piel, pues porque es para estar en la casa, para diario. Y como está haciendo mucho frío, sí se reseca más la piel, entonces le puse tres gotitas. Y ahora con una brochita así como esta. Este es de Morphe Jacqueline Hill, que la consiguen en Sephora, que también está hasta re bien de precio. Y lo que hago es que, así, como que la golpeteo contra el platito o la vaciecita esta y me voy a poner una capita, vean. Es una cosita súper ligera, pero sí cubre. Y se siente muy hidratante y se siente muy bien en la piel. No la voy a llevar a la zona de las ojeras porque voy a usar también un corrector, también una capita muy ligerita. Y sí la voy a llevar aquí en la frente porque últimamente, como he estado usando retinol, sí tengo un poquito más rojito de lo normal. Y listo. Vean qué bonito acabado deja. Es como súper luminoso, muy natural. Me gusta mucho, mucho, mucho esta base y con un poquito de aceite queda mucho más linda, como un poquito más traslucida. Les decía que ahora, aquí en México, en la Ciudad de México, estamos en semáforo rojo, lo cual quiere decir que solamente está abierta la farmacia y el súper. Entonces, pues hemos estado en la casa todo el tiempo. Y como son traicioneros los pants, chanda, le dirían en España. Porque te dejas ir y puedes subir muy fácil de peso, como que son resortes, ropa muy cómoda, uno puede comer y como que no eres consciente del tamaño hasta que llega la hora de ponerte los jeans y sorpresa. Y como que también podríamos estar en pijama todo el día, ¿no? En pijama todo santo día, pero no, pero no. Yo sí trato de hacer el esfuerzo de arreglarme un poquito en la mañana porque si no siento que se me va el día y que, aunque me bañe y me seque el pelo y si me vuelvo a poner unos pants, siento que se me va el día y no hice nada. Como si fuera domingo de descanso, pero todos los días de la semana. Si se fijan, estoy integrando muy bien con la piel con una esponjita. Esta es la esponja de ELF, que por cierto me está gustando mucho. Es una pena que no la haya conocido antes porque si no, la hubiera considerado en el video de esponjas. Y ahora voy con corrector un poquitito, nada más. Y de hecho me han pedido mucho que les cuente cómo se usa este corrector. Es el Infallible Full Wear de L'Oreal, que es muy parecido al Shape Tape de Tarte, que es tan famoso. Pero yo les decía que este como que es un corrector que no me encanta, que como que no le acabo de encontrar el gusto. Como que, ok, ya entendí. Hay que usar una cantidad mini, 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 mini. Ahorita van a ver cuánta me voy a poner y cómo lo voy a trabajar para solamente como corregir lo que quiero corregir. Este no es un corrector que yo te recomiendo para poner así, deliberadamente, en la zona de la ojera. Porque se seca y porque sí marca más textura. Pero es muy bonito el acabado y muy bonita la cobertura, la verdad. Entonces, bueno, allá voy. Hoy yo estoy usando el tono vainilla y miren cuánta cantidad de corrector voy a poner. Eso y esto. Aquí igual un punto y un punto. Un punto. Y aquí un poco porque tengo como más rojito y así. Eso es todo. No más. No necesitan más. Y con la esponja ahora sí. Es que van a ver para cuánto da. O sea, sí. Es un corrector que tiene... Es bastante como elástico. O sea, sí me da para distribuirlo y trabajar mucha zona. Van a ver, miren. ¿Ven? Ese poquitito me da para llevarlo a todos lados. Claro que yo me ponía una raya como normalmente lo hago. Y cuando se secaba, lo odiaba por completo. No me gustaba nada, 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 nada. Siempre me gusta subir el corrector un poquito a esta parte de aquí. Porque este pliegue que tengo del ojo me hace como una sombra natural. Y se me ve el ojo más caído de lo normal, de lo que lo tengo. Entonces ese truquito es como para hacer un lift así en automático. Y ahora ahí les va. Con el dedo todavía lo voy a acabar de aplicar y de calentar un poquito el que no se distribuyó con la esponja. Y listo. Ya me cubrió lo que yo quería que me cubriera. Me dio luz. También por el frío tengo la nariz un poco roja. Cuando estoy en estos climas, mi rosácea se empieza a descontrolar. Y si a eso le sumamos que estoy con el retinol a vueltas, entonces tengo como más rojeces de las normales o de las que me gustaría tener a mí. Yo es muy probable que en un día así normal no selle esto, pero les quiero enseñar cómo lo haría si necesito sellarlo. Voy a usar el polvo Fit Me de Maybelline. El tono que tengo es el tono número 5. Y voy a usar una cantidad también ridícula y muy, muy poquito para toda la cara. Porque no es necesario llenarte la cara de polvo para sellar esto. Entonces pongo la brocha y la sacudo y la sacudo y la sacudo. Que puede parecerte que no hay producto aquí, pero sí, sí, todavía tiene. Y ahora solamente lo deposito. Este polvo de Maybelline es uno de mis polvos translúcidos económicos favorito. Porque es muy similar la textura. Es así muy, muy, muy finito, muy finito. Es una textura muy similar al de Laura Mercier. Me recuerda al de Glossier, al de Jeffree. Son como del estilo. Este quizá tenga un poquito más de cobertura. Ahora, yo no lo voy a llevar a sellar la ojera. Porque me gusta esa luminosidad que me dejó la base. Pero pues lo podrías hacer también si tienes como más necesidad de cobertura. Pero vieron, esa cantidad de polvo es suficiente. Por lo tanto, si usamos esa cantidad de polvo, una caja como esta te puede durar, yo creo que para toda la vida. Se te va a caducar porque yo uso una cosita de nada. Muy bien, ahora voy a darle como un poquito de contorno a esto que traigo para darle un poquito de profundidad. Pero una cosa ligera porque es una cosa de todos los días. No quiero nada muy, muy, muy producido. Es nada más para que no se me vea la cara tan plana. Y para eso voy a usar el color piloncillo de Bisú. Que en realidad es un blush, es un rubor. Pero vean este color. Es un marrón como un poquito grisáceo. Y lo voy a usar con una brochita así. Medio tupidita, pero también medio suelta. Y únicamente como con golpecitos. Para hacer esto como que más marcado. Y a lo mejor con esto disimulamos un poco los kilos extras de estar en pants todo el día. Y estar en casa todo el día, yo no sé, pero como más de lo normal. Voy 400 veces a la cocina a comer. No sé si les pasa, pero... Y muchas veces ni voy con hambre. Es como de ansiedad, aburrimiento, yo no sé. Con lo que le queda a la brocha, lo voy a aplicar en el resto de la cara. Muy importante yo en la frente porque si la tengo muy grande. Y entonces con esto hacemos un efecto de que se vea más pequeñita. Y aquí también para que no se nos vea tanta papada. Y ahora voy a usar un poquito de un bronzer que me gusta mucho. Que es muy ligerito. Es este, el Border Bronzer de Physicians Formula. Y este sí lo voy a poner como si fuera un blush. Como si fuera como que en toda la mejilla. Para integrar muy bien el contorno que me hice. Pero suavecita la brocha. No hacemos presión. Un poquito. Y listo. Ahora voy a hacer un look de ojos verdaderamente sencillo. Y muy fácil como de replicar. Porque lo puedes hacer con el dedo. Lo puedes hacer con una brocha como lo voy a hacer yo. Pero creo que no tiene como mucha ciencia. Lo único es que lo que me va a hacer es que el ojo no se vea tan desnudo. Y para eso voy a usar este crayón de Revlon que se llama Colorstay Belur Stick. Que es este color como un poquito como terracota. Y lo voy a poner así a lo largo de mi cuenca. Y pegado a la línea de las pestañas. No tienes que ser ni muy precisa. Ni echarle muchas ganas. Porque ahorita lo voy a difuminar. Lo único que quiero es como difuminar esto muy 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 bien. Lo voy a trabajar con un pincel así como este sueltito. Pero medio definido. Y listo. Lo vamos a trabajar como en esta zona de la cuenca. Hacia adentro para marcar profundidad. Y luego un poquito hacia afuera. Que se pierda como hacia esta parte de... Como hacia la 100. Que no se vea muy bien donde empieza y donde termina. Eso hace un efecto de que se vea mucho más natural. Pero si quieren lo pueden hacer miren así con el dedo también. Y después con otro crayón igual de Revlon. Este es de la línea de brillo que se llama Glaze. Tiene un poquito de brillito. También lo voy a tomar con el dedo. ¿Qué tono es este? Se llama Guilt. Y con golpecitos en el párpado. Esto es únicamente para que la... El tono, la fórmula no se vea tan... Como plain y tenga un poquito como de textura. Entonces si te da la luz pues se ve lindo. Miren, ¿ven? Voy a hacer el otro ojo y regreso rapidísimo. Ahora voy a seguir con un delineado. Una colita de delineador. Nada más me voy a poner en esta esquinita. Como para hacer un poquito más... Como levantadito el ojo. Como con más... Como si... Como si vea como más arreglado. Y voy a usar para eso este delineador que es... No saben cómo me gusta. Cómo lo he usado. Este es como mi segundo, mi tercero. Ya ni me acuerdo. Me encanta. Es un plumoncito. Que se llama Epic Ink Liner. Y es de NYX. Y el tono que voy a usar es el brown. Porque me parece que se ve menos intenso que el negro. Pero pues perfectamente puedes usar el negro si te gusta mucho. Como les digo, únicamente voy a hacer la colita. Entonces aquí pegadito con el ojo. Viendo de frente al espejo. Y como en posición de descanso. O sea, no estiro el párpado ni nada. Sino como realmente va a estar mi ojo. Y vean, no lo voy a llevar hasta el centro del ojo. Nada más voy a dejar el puro piquito. Y ahorita que enchine las pestañas y las pinte con máscara de pestañas. Esto ya se integra. Y se ve mucho más natural. Igual y pues, como con una brochita. Hacer esto un poquito más como difuminadito. Que yo creo que lo vamos a hacer ahorita. Para que vean cómo se vería. Me voy a enchinar las pestañas. Y me voy a poner de máscara de pestañas. Esta de Falsies Lash Lift de Maybelline. Que también es una de mis favoritas. De hecho del año, del 2020. Un truquito para que les queden las pestañas así largas, largas. Y súper bien cubiertas. Y no se manchen tanto el ojo. Es poner el espejo como abajo. Y así la mayor cantidad de producto se queda en la base y no en la punta. Y porque cuando tenemos las pestañas con mucha cantidad de producto en la punta de la pestaña. Eso es cuando se cae porque pesa mucho. Pero en la base de la pestaña la mantiene levantadita. Y se ve con más volumen. Con un lápiz de Bisú, el Tintaline número 16. Voy a maquillar esta parte de aquí de la esquina. Para que no se vea la unión de pestañas con delineador. Ahora con el mismo crayón que usé en la parte de arriba. Voy a definir un poquito las pestañas de abajo. Y con un pincel así. Como más definido lo voy a difuminar. Y ahora sí voy a poner un poquito de máscara pestañas en las pestañas de abajo. Que dice mi mamá que cuando no me pongo rímel abajo me parece que no dormí. Siempre me dice eso. Ahora voy a poner un poquito de blush. Que creo que voy a usar este de E.L.S. que me gusta mucho. Se llama Primary Infuse Blush. Y el tono se llama Always Peachy. A mí la verdad es que el blush me parece un producto básico. Es como 8 en 1. Porque te ves contenta, te ves saludable, te ves más arreglada, te ves como que más puesta. No sé. Se me hace importantísimo en la rutina. De hecho si pudiera usar como 3, 4 productos nada más. Y creo que uno de los que sí no podría prescindir es el blush. Y de iluminador voy a usar el Highlighting Powder Mega Glow de Wet n Wild. Que me gusta muchísimo. Este es el tono Blossom Glow. Y véanlo, es un poco rosado. Pero me gusta como la luz que da. Solamente le voy a poner un puntito aquí en la parte alta del pómulo. Un puntito en la nariz. Un poquito aquí en el labio. Y voy a poner un puntito de luz en el lagrimal. Que a mí me gusta mucho. Este paso puedes omitirlo si eres muy sensible de los ojos. Porque casi que te lo metes al ojo. Pero a mí me gusta porque me da como un aire de más despierta. Y ahora sí, aquí va a depender. El siguiente paso sería los labios. Y aquí va a depender de si tienes pensado salir de casa y usar un cubrebocas. Yo usaría una de los Superstay Matte Ink de Maybelline. O si no vas a salir, no vas a usar cubrebocas. Usaría este lipstick de... Bueno, un lipstick como este de Revlon. Este se llama Revlon Super Lustros. Que es una pena que los llenan de stickers. Y el empaque queda todo asqueroso. Pero es una preciosidad. Porque vean esta textura, qué rico. Evidentemente yo no voy a salir a ningún lado. Entonces me pondría algo como esto. Que es como un bálsamo con color. Que vean qué divino acabado. Qué divino tono. Qué divino color. Me gustan muchísimo estos lipsticks de Revlon. Nada más que sí. Tache, tache, tache. Al que les ponen las etiquetas aquí. Aparte un empaque tan bonito. Que se ve súper lujoso. Y se ve como pesa. O sea, está súper padre. Y van y le ponen las estampas estas. Y queda todo pegajoso. No sé. Si alguien tiene un truco para quitarle esto a los lipsticks de forma fácil. Se los voy a agradecer. Y pues, creo que eso sería todo. Y listo. ¿Cómo la ven? Este es un look como para mí, para todos los días, para diario. Bastante producido. Me faltaron las cejas. Siempre se me olvidan las cejas. Demonios. Y el último paso es definir un poquito las cejas. Yo las tengo bastante bien y pobladitas. Nada más las voy a poner este gelecito para que se queden en su lugar. Se llama Brow Artist Plumper y es de L'Oreal. Y sí le quito un poquito de exceso de producto en mi mano. Así. Y con lo que me queda en el cepillo, que es poquito, para que no me las deje tan pintadas. Como que sí quiero un acabado natural. Sí tenga color, pero no tanto. Solamente las peino y las acomodo. Listo. Este es mi look para todos los días. Creo que está un pelín arriba de No Makeup Makeup. O sea, tiene muchísima más ondita. Pero sí, yo con esto tengo para sentirme súper arreglada todo el día. Y no sentir que se me va el día todo el día en pijama. Y con puros productos low cost y todos favoritos. Así que cuéntenme si ustedes usan este tipo de maquillaje. Si están maquillándose o no se están maquillándose. Si se quedan todo el día en pijama o no. Déjenmelo abajo en los comentarios. Yo hoy les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre. Y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Tenía ganas de grabar este video. Sé que... Ay, ¿qué pasa? El Julio está muy mal acomodada y te voy a ir aquí en un raro. De un lado. Si quieres... Mételo. ¿Qué haces con mi pelo? Tranquilízate. ¿Ya te gustó lo de venir a peinarme en los videos? Vamos, van. La judía, mi vida. ¿Qué tal mi boca abierta? Así.